Voy a medir la graduación alcohólica de dos muestras comerciales de alcohol antiséptico, acompáñame. Realizo esta vez una medición directa, utilizando un alcoholímetro de escala de 0 a 100% en volumen, con divisiones del 1% y graduado a 15 grados centígrados. Dispongo además de un termómetro, una probeta de 100 mililitros, muestras de alcohol antiséptico comercial y tablas guía de corrección de la concentración según temperatura. Para empezar, llenamos la probeta aproximadamente hasta 100 mililitros con alcohol de la primera marca. Luego, introducimos el alcoholímetro y realizamos la medición inicial. Obtenemos un resultado de 72% aproximadamente, a una temperatura de 22 grados centígrados. Como el alcoholímetro está calibrado a 15 grados centígrados, con ayuda de las tablas guía, hacemos la corrección respectiva por temperatura y el resultado final es del 69.8% en volumen de alcohol etílico. Repetimos el procedimiento con la segunda muestra. En este caso, la medición inicial de contenido alcohólico nos da del 70%. La temperatura se mantiene a 22 grados centígrados. Realizamos nuevamente la corrección, obteniendo así un resultado final del 67.8% en volumen de alcohol etílico. Y la mejor opción desde el punto de vista de la concentración, por supuesto esta, que contiene una graduación de alcohol etílico más cercana al 70% en volumen. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!